Amigos de Solteve, la nueva señal del Perú, amigos de Goles en Acción, no queda nada para Navidad. Hoy día es miércoles 23 de diciembre del 2020, hablemos de deporte. El día de ayer se ha logrado un récord histórico que no puede pasar por alto. El partido era entre el Barcelona y el Valladolid por la Liga Española. Barça ganaba 2 a 0. A los 20 del segundo tiempo Messi arranca una acción ofensiva, suelta la pelota, en los toques termina todo con una jalada de taco de Pedri y aparece Messi. Solo prácticamente ya frente al arquero después de sacarse a un rival para marcar. Ahí Messi no perdona, hace el gol. Un gol importantísimo. O sea, porque más allá de la factura del gol, un gol importantísimo, porque ese fue el gol número 644 que anota Messi con la camiseta del Barcelona de España, lo que supone un récord histórico. Nadie ha hecho más goles que Messi con una sola camiseta. El récord lo tenía nada menos que el rey Pelé. Con aquel mítico Santos de Brasil, Pelé marcó 643 goles en su magnífica carrera. Ayer Messi lo pasó. Ayer Messi ha marcado su gol número 644 y, por si hacía falta, está clarísimo que su nombre va a perdurar en la historia del fútbol. Un nuevo récord, quitándoselo nada menos que al propio rey Pelé. Extraordinario lo de Messi, que sin duda se le ha recordado por siempre en la ciudad condal. Un nuevo récord mundial. Lo hizo Messi, como para terminar el año, de regalito de Navidad. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, algunas novedades de ayer del fútbol peruano. Me preocupa porque ustedes ya saben, esta es mi obsesión, en este programa de Vivo Deporte lo venimos diciendo meses, desde hace más de un año, hace dos años lo venimos diciendo. Los equipos peruanos que clasifican a Copa Libertadora de América tienen la responsabilidad de ser un buen papel porque ya estamos hartos de los papelones internacionales que hacemos. Si clasifican, preocúpense por mantener sólido el equipo que logró el título o el subtítulo y por reforzarlo, no por desprenderse de jugadores ni nada por el estilo. Mantenerse. Aparentemente Universitario y Cristal van a mantener su comando técnico. En el caso de Sporting Cristal, Roberto Mosquera ha firmado hoy el contrato por dos años más. Así que hay continuidad en la conducción celeste y me alegra. Mosquera es un muy buen técnico, dos veces seguidas campeón del fútbol peruano, así que se queda. Pero me preocupa Universitario y Deportes. Comiso se queda, está muy bien. Pero ayer trascendió que no quieren a Hover. Hover está en Estados Unidos. Hover ha vencido su contrato y parece que no le van a renovar. Hover ha sido una pieza fundamental en el funcionamiento universitario de deportes. A lo largo de esta temporada ha hecho 13 goles, 7 asistencias, es decir, no es poca cosa. Presente en 20 de los goles que ha logrado Universitario de Deportes. Desprenderse de un jugador así, no sé si sea una idea inteligente. Es verdad que los partidos decisivos en las finales contra el Cristal, Hover prácticamente no pesó. O sea, no fue un jugador trascendente. Pero de ahí a desprenderse de él, ha trascendido que es Comiso, que no lo querría. Me parecería un error grosero pensando, como siempre, en reforzar el plantel y mantener la columna vertebral. En ese sentido, ayer se supo que el arquero Carballo ha firmado para mantenerse en Universitario. Me parece esa una gran idea, sin duda. Pero cuidado con lo que está ocurriendo. Hay que reforzar los planteles. El cuerpo central, los fundamentales, tienen que quedarse. A eso le sumamos refuerzos para mejorar, pero no desarmamos al equipo. Ojalá que la próxima Copa Libertadora de América, Sporting y Estadio Universitario de Deportes, hagan un buen papel. Lo venimos pidiendo hace tiempo. Acá me preguntan por el gol de Araujo. Ayer Araujo hizo un golazo, pero ya lo vamos a ver en el último bloque. Dejemos para después el golazo de tiro libre de Araujo, se los voy adelantando, golazo. Pero no, quería contarles un trascendido que llega de la FIFA. Como ustedes saben, el próximo año iba a realizarse en Perú el campeonato mundial sub-17 de fútbol 2021. Perú se va a postergar, obviamente por tema de coronavirus. Se estaría anunciando la postergación no solamente del campeonato sub-17 de Perú, sino también del campeonato sub-20 que se iba a realizar en Indonesia. Ambos campeonatos, en atención a la pandemia, serían postergados. Postergados para el 2023, lo que supone, entre otras cosas, un cambio de equipo. Ya mismo la Federación Mundial de Fútbol tiene que estar mirando a sus chicos de la categoría sub-15, probablemente, y preparándoles porque son ellos los que tendrán que afrontar el próximo campeonato mundial que se va a desarrollar en nuestra tierra. Una pena por los chicos que estaban preparándose para el próximo año representarnos, pero es una decisión absolutamente lógica en función a lo que está viviendo el mundo. Se postergan los mundiales sub-20, sub-17, el sub-20 de Indonesia, el sub-17 de Perú, serían el 2023. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxoros incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Y antes del gol de Araujo, deporte grande, NBA, comenzó otra vez el campeonato, uno de los campeonatos más espectaculares del mundo, de cualquier deporte, cojan lo que quieran. Pocos se comparan a la espectacularidad y la paridad del básquetbol de la NBA en los Estados Unidos. Ayer ha comenzado otra vez la temporada, con retraso obviamente por la situación que todos conocemos, con dos partidos. Nets derrotó 125-99 a los Warriors y en un choque de potencias en Los Ángeles perdieron los actuales campeones. Los Lakers, que acababan de lograr el título frente a los Miami Heads, debutaron en esta temporada perdiendo contra los Ángeles Clippers. El marcador fue 116-109. No se esperaba esta derrota del equipo de LeBron James, que otra vez fue por supuesto el mayor anotador y demás, pero no alcanzó el equipo de los Lakers. Campeón de la última temporada, debutaron perdiendo en esta. Cosas del deporte. Hoy día se van a jugar 13 partidos de la NBA, así que tenemos fiesta deportiva para los que tengan la señal. Los Magic van a estar jugando contra los Heat, los últimos finalistas de la NBA, los Celtics juegan contra los Bucs, los Bulls de Chicago contra los Hawks. Es decir, va a haber partidos bien interesantes. Arrancó otra vez el básquetbol grande en los Estados Unidos. Y ahora sí, golazo de Araujo. Nosotros estamos acostumbrados que LeMEN, le va muy mal a LeMEN de Holanda, está en la última casilla, pero Peña juega siempre y Araujo juega siempre. Los mantienen en actividad estos dos deportistas. Araujo capitán, Araujo haciendo goles de cabeza en pelotas quietas, pero ahora Araujo haciendo un golazo de tiro libre. Vean el gol. Dos pasos, tiro libre frontal al arco y la clavó en el ángulo un golazo de nuestro compatriota cuando estaban perdiendo 1-0 contra el Utrecht. Eso fue el empate, 1-1. Lamentablemente terminaron perdiendo el partido. Lo perdieron 3-2 y LeMEN se hunde en el último lugar de la tabla de colocaciones. Araujo y Peña jugaron todo el partido y lo rescatable, el golazo de Miguel Araujo, salero central de la selección peruana. Hoy día va a haber fútbol en donde esperamos que haya compatriotas jugando de diferentes lugares. A ver, en Italia Udinese va a jugar contra Benevento, así que va de visita el equipo de la Padula. En Francia, el Saint-Etienne de Trauco estará jugando a las 3 de la tarde de visita contra el Mónaco. Mientras que a las 11 y media de la mañana, esto ahora peruana por supuesto, en el fútbol español, en el Celta de Vigo, que anda cada vez mejor con Tapia, estará visitando al Getafe. Los tres van a jugar de visita en esta oportunidad, así que esperamos que les vaya bien. En lo que respecta a la segunda división de España, donde juega Riner, donde juega Víncula, no habrá fútbol hasta enero. Con esto estamos básicamente despidiendo. Y hoy día, además, será Copa Libertadores de América, 7 y media de la noche, Boca Juniors contra Racing, a ver quién va a la semifinal. El partido de hoy día lo ganó Racing 1-0, así que Boca, el equipo de Zambrano, necesita ganar para llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Nosotros vamos a despedirnos porque mañana es Navidad, mañana es Nochebuena y pasado mañana es Navidad, así que vamos a poner un alto a esta secuencia y nos vamos a reencontrar el lunes. Así que recomendación para el fin de semana, no pierdan esto de vista. El día domingo a las 6 de la tarde, en Colombia se define el Campeonato Colombiano. Santa Fe será local contra el América de Cali, el equipo Aldair Rodríguez. En el partido de ida, América ganó 3-0, así que debería ser campeón. Aldair Rodríguez jugó en ese encuentro, ojalá que tenga minutos también en esta gran final. Estaremos atentos y se lo vamos a contar el lunes, porque repito, nos vamos hasta el lunes. Vamos a esperar la llegada del niño Jesús y que nos recuerde lo que trajo al mundo, su mensaje de amor, de hermandad. Permitámonos en esta Navidad perdonar, permitámonos en esta Navidad reencontrarnos, permitámonos abrazar al prójimo en esta Navidad, dejemos de lado las peleas en las que estamos acostumbrados y encontremos en el vecino, en el amigo, en el pariente, la posibilidad de un encuentro, de encontrar aquellos puntos en los que estamos de acuerdo, de no buscar las disputas y las discordias. Siempre hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y en las que podemos confundirnos en un abrazo. Necesitamos reconocernos como hermanos. Abracémonos más y recibamos con amor esta Navidad. Que tengan todos ustedes una feliz Navidad. Y el día lunes volveremos para la última semana de deporte del año, siempre gracias a nuestros oficiadores, a quienes tengo tanto que agradecer. Fundamentalmente al restaurante Osú y su exquisita comida fusión, aprovechen la hora en estas fiestas navideñas, llame por teléfono. Gracias a Don Tovera, que cuida tu salud dental, a Contabilidad Financiera y a Puro Tumbes. Gracias a ellos, nos despedimos hasta el lunes. Si están viendo esto por las redes sociales, compartan el video. Y el lunes volvemos a estar juntos para seguir hablando de deporte. ¡Suscríbete!